Abuelas, acá no se trata de si alguien es de origen judío o de origen aborí, indígena, no se trata de esa cuestión. Acá se trata de por qué te sacan determinados temas determinadas personas, ¿entendés? Determinadas personas. Porque a mí, por ejemplo, Marcos me dijo que estaba en un hotel, en una pensión mucho más allá. No me dijo lo de Ecuador. Sí, me dijo que primero estaba en Ecuador. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Vos decís que la mujer vino primero a la pensión de Ecuador? La de mujer de él estaba en la pensión... Yo no entiendo eso, porque me dice que la mujer vivía en el hotel de Ecuador. Y si estaban casadas, ¿cómo le estaba acá y la mujer en el hotel?